Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Después de la gran acogida que ha tenido el vídeo de ayer, la verdad que esta experiencia que tenía guardada desde hace dos años, pues me ha animado a rescatar otro directo que hice el otro día a través de mi cuenta de Instagram, que si no me seguís os lo dejo aquí abajo, pues precisamente también con el mismo protagonista que el del vídeo de ayer, Omar Fraile. Hablando un poco de, pues bueno, estábamos debatiendo un poco de cómo había afectado el tema del COVID-19, el coronavirus, pues dentro del ciclismo profesional y basándonos también en gran parte, pues un poco en su situación, ¿no? Y cómo esto había afectado también, pues en el pelotón desde el punto de vista de, pues ahora que vamos a encontrar el Tour de Francia, después los mundiales, el Giro de Italia, la Vuelta a España, un poco como veía. Y luego también aprovechábamos también para hablar otro tema bastante de actualidad, que me lo pedís mucho, que es el tema de Zwift, ¿no? Los tramposos o los tramposos, o si en un futuro es posible que veamos a profesionales también compitiendo también a través de plataformas virtuales como esta que he mencionado. Entonces, pues bueno, creo que quedó un directo bastante interesante, bastante chulo, y por qué no, pues viendo que el hecho de que pase por aquí gente profesional como Omar Fraile, pues os gusta, pues vamos a seguir tirando de ello. Y recordar que este, si este vídeo, que el anterior ya he visto que os ha gustado mucho, y sobre todo también la publicación de Instagram, pues también es muy apoyado, que os recuerdo que también os podéis suscribir en el canal, pues este sábado o este domingo, depende de lo mucho que lo petestará, o mañana o pasado, comparto con vosotros, hago público, el vídeo de lo que fue mi experiencia de la Lieja Bastón Lieja, cicloturista, 272 kilómetros, que muchos de vosotros decís que estáis deseando ya empezar a ver contenido en el exterior, dejarnos ya de tanto entrevista y tanta historia, y yo creo que este vídeo es canela en rama, de los primeros trabajos que hice con Zubico, así que seguro que os gusta. Así que dicho esto, dentro intro, y os dejo con la entrevista. Vale, ahora sí. Es que yo creo que me han llamado, y ya se ha vuelto loco esto. A ver si paga la factura del wifi, macho, porque... Sí. Bien, bien. Pues nada, lo que te decía. No, eso, series, y... Nada, la verdad que estos días, pues, intentando acumular un poquito dentro que cabe, hasta que nos dejan salir a la calle, y nada, pues intentando un poquito la normalidad dentro del rodillo, y esperando a ver si ya nos dejan salir a la calle, porque bueno, pues al final es nuestro trabajo, pero... Sí. Y teniendo calendario ya, pues están los demás países europeos enredando, y nosotros no. Ya. Ahora mismo, con el rodillo, ¿cuántas horas semanales y qué TSS es más o menos, por si no quieres dar una cifra exacta, estás acumulando por semana? O a TSS, la verdad, no estoy mirando mucho, porque como cada semana es un mundo, pero horas ando en torno de suite, más o menos unas 18-19 horas de suite. 18-19, joder. Unos 500 kilómetros, así. Sí, que es la verdad. Al final hago dos sesiones al día, hago. ¿Sueles distanciarlas mucho? ¿Haces mañana y tarde? ¿O haces en plan una sesión, descanso un poquito, no mucho, sin que tampoco la musculatura se relaje, y luego retomo, o las distancias mucho? No, yo suelo hacer una hora en ayunas, sobre las 8, 8 y media de la mañana, y luego desayuno tranquilo y tal, y eso, sobre las 11, 11 y media, me empiezo la segunda sesión. La verdad que no distancio mucho, me gusta entrenar por la mañana, y luego ya por la tarde utilizo pues para, pues un poco el tema de core, gimnasia y así. Oye, una cosa que me tiene súper intrigado ahora es con el nuevo calendario que ha quedado de tour, mundiales, giro y vuelta. ¿Esto en el equipo cómo se gestiona? O sea, ¿cómo se hace ahora en plan, esta pieza es para aquí, esta es para aquí, esta es para allá, esta es para tal? Habrá que ver, de momento no sabemos nada, o sea, lo mismo que sabes tú es lo mismo que sé yo, entonces habrá que esperar un poco a ver lo que, a ver cómo empieza a avanzar todo, y una vez que empieza a avanzar todo pues empezarán a ver cómo estás tú de forma, cómo estás tú, contigo vamos a hacer esto y contigo vamos a hacer lo otro, al final es importante. Y bueno, pues tranquilidad, la verdad que es una incertidumbre porque no sabes muy bien qué va a pasar, y como tampoco tenemos mucha información pues es un poco difícil y todo. Ya, ya, ya. O sea que es posible que este año lo que son los españoles, por ser la primera carrera, lo que viene siendo en el Tour de Francia, muy fino no andaremos, ¿no? Bueno, todo depende de cuándo nos dejen salir, porque al final también en Francia toda la gente que está en Mónaco está igual que nosotros, entonces habrá que ver en el momento que nos dejen salir cuándo nos dejan. Si nos dejan, porque claro, lo que mucha gente nos dice, va, a ver, un profesional, un ciclista puede entrenar en el rodillo, sí, puede entrenar en el rodillo, pero en el rodillo como mucho haces dos horas o tres el día que más, entonces cuando llegas a un Tour de Francia y tienes que acumular 33 horas semanales durante tres semanas, ahí es donde viene el problema. Entonces cuando nos dicen, no, si tú puedes entrenar en el rodillo, mentira. Al final, un Tour de Francia se tarda en preparar unos cuatro o cinco meses, todo eso, teniendo carreras, claro. Es muy difícil, la verdad. Sí, yo creo que igual ahora lo que más echas en falta, por mucho que en Zub se vaya como las motos, es ese ritmo de competición, ¿no? De esa tensión de salida arrancamos, se estabiliza un poco y después con cuatro horas tienes que meterte ese tute a las piernas, ¿no? De, guau, ahora vamos a gas. Eso es, al final, aparte que el pedaleo en el rodillo es totalmente diferente, por mucho que simulen y tenemos muy buenos simuladores, porque tenemos muy buenos simuladores, pero realmente no es lo mismo la carretera. Entonces al final, cuando en el suite como mucho haces una hora y media a tope o dos, pero estamos hablando con una vieja, haces a tope cuando llevas seis horas. Entonces, ahora mismo yo si saldré a la carretera, o yo, cualquiera que esté haciendo rodillo, si hace el primer día seis horas, sería pajarón asegurado. Sí, le tienes ganas tú a la Lieja, ¿eh? Sí, es una carrera que me gusta, la verdad que es una carrera que todos los años he preparado y que la tengo muchas ganas, pero bueno, se vería el fin de semana que viene, así que difícil todo. Es todavía que aquí es donde Omar me va a tirar de las orejas, es un vídeo que tengo todavía ahí salvaguardado, de hace un año, ¿no? No, dos años ya. Dos años igual, sí. Dos años, sí, 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 que me fui a hacer el tripto y con las Ardenas y estuve un rato coincidiendo con Omar y tuve el honor y el gran privilegio, gracias a él, de compartir los últimos 100 kilómetros de la Lieja con ellos cuando estaban haciendo el reconocimiento. Sí. Pues me reventaron de tal forma, subiendo la Redux, que ahí me tuve que remolcar al coche de la Astana y un poco ya más adelante ya, cuando ya los últimos repechos, creo que era el de las no sé qué, Ausfacón, ¿no? Sí, Ausfacón, Ausfacón. Uf, ahí ya fue en plan de... Me crucé. Es en carrera, cuando llegas ahí con 250 kilómetros, es el que hace duro. Sí, 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 joder. Pues ahí ya me corté y ya no sabía ni si ir para norte, sur, este o este, o sea... Sí, la verdad que es, al final, pues, una carrera bonita, que hay que saberla correr y que siempre me ha gustado. Y bueno, pues la verdad que habrá que ver ahora. Ahora nos toca, pues, de momento, en el rodillo, te metes en alguna carrerita de vez en cuando para desfugarte, pero bueno, al final es muy surrealista el suite a lo que es la realidad, porque ya sabemos todos lo que hay. Y bueno, pues al final, el día que salgamos a la carretera es donde hay que andar, porque como decía el otro día Sagan, que al final nosotros no somos correos virtuales, somos correos reales. Y donde se nos da bien es en la carretera, no en el suite. Sí. O sea, que Sagan igual se está un poco resistiendo, ¿no? A esta tendencia que viene ahora de que os quieren meter a todos los profesionales ahí en el mundo de suite para hacer alguna carrera, tal. Es que al final del suite el problema que tienen es que tendríamos que ir todos con el mismo rodillo, tendríamos que estar todos pesados antes de subirte al rodillo para que se vea real, porque al final nada que uno lleve una marca a un rodillo, otro lleve otra marca, al final cada rodillo marca una cosa. Sí, sí, sí. Entonces las diferencias son abismales. Sí. La misma ha pasado de estar ahora en algunas carreras de estas, estar adelante. y en otras carreras hay que decir, si esto sería en carrera realmente, o sea, moviendo, haciendo incluso récord en el training piece, y dices, no haces ni entre los 20 primeros, ahí es donde te das cuenta que dices, o sea, 20 personas delante tuyo en el suite, no están para un tour de Francia, y en cambio aquí te revientan como quieren. Pero bueno, es lo que hay, es un juego. Realmente es un juego y ya está. Esto es lo que pasó en la primera Matando Corpo, que te metiste, que ibas con Javi Gómez Noya, otro también que Tela, y la primera iba por delante, pero incendiadísima. Sí, además lo que estábamos hablando, Eddie y yo por privado, me decían, madre mía, menos mal que todos estos, menos mal que todos estos no corren la Olimpia, si no sería la hostia. Sí, sí. Ayer leía por ahí en una cuenta de Instagram que decían, si todo el mundo está entrenando lo que parece en redes sociales, de aquí sale más de un campeón olímpico. Sí, sí, realmente. Pero bueno, es como te digo, al final esto es un juego, nos toca pasar este tiempo en el rodillo, divertirnos lo máximo posible, y esperemos que cuanto antes nos suelten, y empezar pues eso, a meter volumen, cinco o seis horas, para poder empezar a cocer fondo, para todo lo que nos espera, que es un calendario, al final pues todo junto, o sea que va a ser muy duro. Pero bueno, pues lógicamente que espera un poco la seguridad de todos, porque no es una broma, que si nos antoja a nosotros salir a entrenar, primero hay que ver la seguridad de todo el mundo, que esto baje un poco el virus, y al final, bueno, que entrenemos solos, y no molestemos a nadie, pero eso, que no haya peligro. Sí. Oye, pues si algún día tiráis para aquí, para la zona de Oznaio, me llamas con antelación, aunque sea 20 kilómetros, podríamos compartir. Sí, sí, ya está. Podéis sonrar mucho. Sí, no, yo me acuerdo cuando estaba viviendo ahí en Baracaldo, que alguna vez salía con vosotros, de tirar eso, pues para Oznaio, que era Oznaio y de vuelta con David, 160 me salían a mí. Sí, eso es, eso es. Así que nada, pues nada, vamos a ver si sigue un trono. Vale, vale, bueno, pues nada, espero que casco por pasarte por aquí, Omar. Venga, me darte a burro. Venga, a burro. Vaya artista este, Omar, joder. A ver, deja de mover, la taza y de comer. A ver, la temporada va a ser una locura. Si queréis aprovechar ahora para hacer alguna pregunta, lo podéis hacer, ¿eh? Han dicho que la semana que viene a lo mejor dejan entrenar. Bueno, están hablando de medidas, de hacer las cosas de forma escalonada y demás. Lo primero parece que van a ser los chiquis, los pequeños. Y, Dios mío, o de comiendo o mar subiendo, pues sí, yo estoy echando el café aquí de media mañana. Pues nada, oye, si quiere entrar alguno más, que solicite. Como ciclista y más como persona humilde, pues la verdad es que sí, tío. Yo, la experiencia que tengo con Omar, es un tío que se presta a todo. Y a mí, además, también, su forma de correr, su forma de ser y todo eso, es de los que más me gusta del pelotón. Y lo he dicho, cuando estaba entrevistándole, que, ojo, o sea, yo no sé hasta qué punto le veo más haciendo puesto en el Amster, por la tipología de cómo se da la carrera a nivel de estrategia y demás. Pero Omar, me consta que le tiene muchas, muchas, muchas ganas a la Lieja, lo que pasa que luego, pues él tiene también los galgos que tiene en el equipo. Pero, ostras, yo creo que nos va a dar alguna alegría en esa carrera, ¿eh? No sé si hasta el punto de ganar, pero, pero que si va de segundo espada y le dejan hacer y no sé qué, un poco por su, por ese rol que él tiene, así combativo. Ojo, ojo con Omar para las clasitas. Mucho esfuerzo ahí, ha visto cómo le están llegando los corredores ahora a acercarse. Lo que comentabas, la exigencia, es que es tremendo, si esta toma te da una realidad. Rampa ahí en la parte final, decimos, luego se corona, parece que ya se ha acabado, pero aún queda otro poquito. Sí, sí, las distancias son cortas, pero exige mucho poder contactar. Mira cómo quiere situarse en la carrera, también Omar Fraile. Fíjate de Marqui, cómo va mirando a ver la situación también de sus compañeros. Y Omar Fraile, que parece que quiere volver a darle vida. Quiere volver a darle ritmo a esta fuga.